Oye me José, me gusta tu mujer, yo quiero bailar con ella y te la volveré 2.50 de José Listo Dame tu mujer José, dime cuándo me la darás Dame tu mujer José, dime cuándo me la darás Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar Ay José Listo no llores, por esa morena hermosa Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza Ay José Listo, quiero a esa muchacha Dame porque tiene la vida muy risueña Ay José Listo, quiero a esa muchacha Dame porque tiene la vida muy risueña Dale Cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó Cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalles, su mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalles, su mujer de mí se enamoró Ay José Listo, recuerda el dinero que te di Ay José Listo, recuerda el dinero que te di Quien pago de ese dinero, quiero a tu morena pa' mí Quien pago de ese dinero, quiero a tu morena pa' mí Ay José Listo, quiero a esa muchacha Hombre porque tiene la vida muy risueña Ay José Listo, quiero a esa muchacha Hombre porque tiene la vida muy risueña Mira Toñito, quiero a esa muchacha Hombre porque tiene la vida muy risueña Atiéndeme Carlitos, quiero esa muchacha Amo porque tiene la vida con mi sueña